En este vídeo vamos a hablar y vamos a ver mientras realizamos un injerto de cambio de corona cómo podemos proteger nuestros injertos, porque posteriormente a la realización de un injerto suelen haber varios factores que limitan el desarrollo y que el injerto se pegue correctamente con el porta injertos. Entre estos factores están la temperatura, el viento, el agua, organismos patógenos, este es el más preocupante siempre cuando se va a realizar un injerto, bacterias, hongos que se puedan meter en lo que es la herida o el injerto y también el sol. Cada uno los voy a ir explicando conforme voy aquí realizando la grabación del injerto corona que se hizo para la muestra de este vídeo y la importancia que tiene resguardar el injerto posterior al trabajo o independientemente de la técnica de injertación que se haya realizado. En algunos casos como por ejemplo en lo que es el injerto corona o el injerto en cuña que es el que más se suele realizar es importante proteger esa vareta para que no se mueva ni tampoco le dé el sol por completo. A no ser que estemos realizando injertos en árboles pequeños, en viveros en donde tenemos un ambiente controlado podríamos dejarlos al aire libre, sin embargo como constantemente y la mayoría de veces y de los suscriptores de este canal han comentado que ellos quieren realizar injertos en árboles que ya tienen cierto tamaño, es simplemente pues realizar un injerto para tener otra variedad o que el injerto que van a meter es para cambiar por completo el arbolito que ya tienen. Como es el ejemplo de este injerto que estamos realizando en un árbol que ya tiene sus cinco años pero que se le quiere quitar la variedad inicial o la variedad original de este árbol para una variedad haz. Entonces hay que recurrir a ciertas técnicas que me ayuden a proteger el injerto ya que les voy a comentar que en un gran caso del porcentaje de los injertos que no tienen éxito es porque el injerto se vio afectado por algún factor que mencioné anteriormente. Entre estos y el cual muchos no tienen en cuenta son los animales, animales como por ejemplo las aves. Y tal vez ustedes se preguntarán pero ¿cómo un ave? Cuando usted realiza un injerto y lo deja simplemente ahí expuesto es probable que un ave llegue y se pare en el injerto. Ya por más pequeño que sea el pajarito o el ave que se pare este provoca movimiento en lo que es donde está sujetado el injerto. Y un injerto para ponérselos así si usted hace un injerto por ejemplo de cuña o el que estamos realizando y pasan diez horas o cuatro horas ya con cuatro horas y este injerto se mueve levemente de donde está ya ese injerto no prende o no pega. Es por eso que es muy importante proteger de movimientos bruscos incluso hasta del mismo viento los injertos que realizamos en el exterior y ese es el gran porcentaje del por qué los injertos llegan a fallar porque los mueve el viento, no quedan bien sujetados o se mete algún microorganismo o como hemos venido hablando son corridos de su lugar original por algún animal como perfectamente suelen ser las aves. Entonces si usted coloca como en este caso si ustedes lo pueden ver en lo que es la entrada del vídeo es una botella a la cual se le han hecho agujeros al todo alrededor agujeros para que pueda entrar y salir el aire y al cual también se le ha abierto lo que es la parte de la boca por llamarlo alguna forma de la botella se le ha abierto para que se pueda abrir y con esta forma ajustar perfectamente al tamaño de donde está sujetado el injerto posteriormente lo amarramos con un mecate con la misma cinta del injerto y ya tenemos cubierto por completo el injerto de esta forma estamos previniendo de que no llegue algún ave o no llegue algún otro animalito ni el viento tampoco mueva el injerto de donde ya lo tenemos colocado con únicamente esto aplicándoselo a nuestros injertos bueno utilizando esta técnica como tal les puedo comentar que van a tener una mayor cantidad de injertos exitosos eso sí recuerden que como dije anteriormente en este vídeo hay otros factores como la temperatura el viento el agua que también pueden afectar en nuestro injerto les puedo comentar brevemente en cada caso que por ejemplo si queremos en el caso pues del viento pues claramente con este tipo de técnica podemos por ahí reducir lo que es el impacto del viento en los injertos también con el agua ustedes pueden ver acá que se utilizaron unos huequitos para lo que fue la botella esto es con el fin de que cuando usted vaya a colocar la botella no se vaya a sobrecalentar y el injerto se vaya a deshidratar por eso es importante realizar huequitos que pueden ser pequeños o como los que utilice para esta botella el cual van a dejar entrar lo que es aire y por supuesto salir también el aire y con esto no se vaya a calentar demasiado lo que es el injerto o la yema que estamos utilizando como injerto o areta e incluso podría perfectamente utilizar algo como lo que es el papel aluminio para forrar lo que es la parte arriba de la botella simplemente para que no en los rayos de sol tan fuerte algo más que me gustaría comentarles y yo creo que esa respuesta de algunas preguntas que suelen llegar al canal para lo que son injertos propiamente todas estas personas que quieren realizar un injerto y que por a o por b lo han hecho y no les ha aprendido número uno y yo creo que lo más importante es que uno puede realizar un injerto y usted puede hacerlo con todas las medidas y con todo con incluso los materiales desinfectados y puede ser que igual este injerto no vaya a aprender hay muchos factores señores y señoras y todos los que nos estén viendo por lo cual un injerto no puede llegar a prender en el árbol o porta injertos así que uno lo que mejor puede realizar es pues si realizar todo lo posible desde lo que es la desinfección la vareta adecuada y el tiempo adecuado para que haya una mayor cantidad de porcentaje de éxito en los injertos es decir no se sientan bajoneados porque un injerto no les pegó o porque ya llegan varios intentos y no en algún momento sale en algún momento les puede decir que el injerto sale y si ustedes utilizan todo este tipo de técnicas en algún momento les va a aprender el injerto ahora bien otra pregunta que era cuando es más adecuado realizar los injertos y esto lo preguntan como muy abiertamente si lo vemos desde las fases lunares lo que es la fase de creciente a llena son fases muy adecuadas para realizar injertos y mucho en realidad muchos o muchas tareas en frutales cuando preguntan cuál es la mejor época en cuanto a verano invierno yo diría que es preferiblemente invierno si utilizamos técnicas como estas para reducir la cantidad de agua que le llegue al injerto de esta forma evitamos de que se veta agua al injerto y esto provoque como que el aborto del injerto también con esto evitamos que hayan microorganismos o organismos patógenos en el injerto a través de la humedad y otra pregunta que me llega es si tiene que ver lo que es utilizar distintas navajas a la hora de realizar injertos es decir si hay alguna navaja o cuchilla que sea más adecuada para realizar injertos les comentaré esta respuesta en el siguiente vídeo pero antes déjenme decirle que muchas gracias por haber visto el vídeo y espero que esta técnica les ayude campo de agricultura a las órdenes